qué onda compas aquí vamos a la salada, hubo un contratiempo, al último no fuimos a la travesía, pero vamos a hacer un cotorreo, ahí en la salada, ahí está la red line ahí este, vamos a ir para allá, a tirar un rodillo, a mirar los tiros va a haber algún tipo como de guerra de sheroquis, algo de los 10 más rápidos de aquí de Mexicali ahí estamos al pendiente, acaso más videos, sale, ahí estamos no, no, no ahí está, aquí está a la salada, a ir suggesting Jefe de los judiciales, pintura, su apelativo, con decisiones formales. Su trayectoria muy grande, su récord muy conocido. Al frente del intercambio, el hombre ha sobresalido, en el hilo de la paz llegado, igual a los temidos. El hombre ha sobresalido, en el hilo de la paz llegado, igual a los temidos. El hombre ha sobresalido, en el hilo de la paz llegado, igual a los temidos. El hombre ha sobresalido, igual a los temidos. El hombre ha sobresalido, igual a los temidos. Yo por mientras, me voy a chingar un coctelito de la bufadora, muy rico. Sí, y mi esposa, aquí andamos. Aquí andamos. El hombre, yo si no puedo. No, no, no. Amor, un saludo. mi esposo aquí andamos también mi compañera de 4x4 aquí andamos todo el tiempo dale ahí les mando más videos al río ponle un poquito y 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está más o menos que está en una U! ¿Cómo? ¡El cable, la cinta! ¡Ahí está! ¡Dile que le dé! ¡Dile! ¡Gracias! 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 Aquí es nada más uno de paro porque a veces a uno se le tora y está cabrón! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Ahí sale, compañero! ¡Ahí sale? ¡Ah, ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!